Ya comienza tu programa, donde hay pura, pura diversión Porque en Panamana Americana, somos todo, todo corazón Y para que la función empiece, ya se acerca, ya está aquí Alguien que tú quieres mucho y que también te quiere a ti ¡Aló Gisela! ¡Ring, ring, ring, ring! ¡Aló Gisela! ¡Ajá! Gana premios la señora, se divierte mucho el papá Se entusiasman todos los muchachos y los niños ¡Ya no ya! Abuelito y abuelita entran a la comunicación Y por eso ahora te invitamos a que cantes esta mi canción ¡Aló Gisela! ¡Ring, ring, ring, ring! ¡Aló Gisela! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Aló Gisela! ¡Bring, ring, ring, ring! ¡Ajá! 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 ¡Aló Gisela! ¡Aló! ¡Y yo!